bueno si ustedes pueden observar allá están los que están arreglando los patines y aquí está el zapato vamos a observar aquí yo allí veo pura agua bueno vamos a observar aquí pura agua el agua el agua no funciona o el hielo se hizo agua no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe el otro La gente se asoma a ver La gente se asoma a ver Cómo está ahorita La pista de hielo Porque están ansiosos A patinar pues Este es nuevo Para los capitalinos Aunque había una Pero creo que aquí por el escalón No sé por dónde que estaba Pero El clima no los favorece Mucho a estos chicos ¿Será que estará Tiempo para el día de Ahora en la noche o mañana? No se sabe Allá están arreglando Los patines Los chicos Están trabajando Con todos los poderes Aquí están arreglando El suelo Están los patines Tienen un montón de patines No se sabe Cuánta gente Va a asistir En ese momento Vamos a seguir Aquí están los chicos Arreglando Los patines Ahí están los chicos Arreglando Y aquí están las casitas Miren Qué bonitas Cómo están quedando Las casitas Los patines Miren ¿ excepto qué más? ¿Va a asistir las patines? Sí Un montón Un montón Un montón Un montón Vamos a la Escucha Una Estánta Un montón Vamos a seguir, chicos, viendo si ya está listo todo. Esta es la cabina de la salud, si te sientes mal, puedes venir aquí, allá voy yo. Y el árbol todavía lo están decorando. Están haciendo una tarima que yo veo que todavía no termina. Se agarró la tarde con esta, de hecho. En la inauguración del árbol, yo veo que no termina. Ahora lo mismo está. Y ahí guardo las cosas. No se deja eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía falta mucho. Bueno, aquí ya lo estamos tomando de otro ángulo, miren la pista. Como que el clima no les favorece mucho a ellos porque se les hace agua. Pura agua está. Esperemos que todo les salga bien y ya esté lista para el día que van a inaugurar. Bueno, vamos a ir terminando. Bueno, miren aquí chicos están haciendo ya la tarima. Cuando ya vaya a ser inaugurado lo que es el árbol. Se ve que tienen otros árboles chiquitos ahí, miren. Pero será que estará listo ya para el día de mañana todo esto. Ahí están ya los reflectores que son los que van a dar la iluminación ya para la inauguración del árbol más grande de San Salvador. Bueno, del Salvador. Pero no se sabe qué va a pasar. Yo siento que esto como que se está tardando mucho. Bueno. Bueno chicos, y este es un pequeño recorrido que les hice de aquí del Centro Histórico. ¿Será que ellos van a salir a tiempo para el día de mañana? No se sabe. Pero, si vemos que la pista de hielo se convierte en agua, aquí todavía la tarima hace falta un montón. Las casitas les hace falta bastante. No se sabe si ya van a estar listos para el día de mañana. Así que hay que estar pendiente a ver si es la inauguración del día jueves. Así que, sin nada más que decir, este fue un pequeño recorrido desde el Centro Histórico a esta hora de la mañana. Que ya les voy a decir que ahora son. Ah no, ya es a mediodía. Ya son las 12 con 16 minutos. Así que nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!